Buenas noches, Capitán. ¿Alguna novedad? Han llamado un par de veces de comandancia, preguntando por usted. Bueno, si es importante, volverán a llamar. Eh, ¿no huele alcohol? Está insinuando que estoy borracho. Nada más lejos de mi intención, Capitán. Dígame, ¿qué es lo que querían de comandancia? Ha ocurrido algo en el poblado de Chabolas de Orcasitas. Ese no es el barrio donde querían haber visto al Pirri. Sí, le hemos cogido. ¿Cómo ha sido? Bueno, después del aviso del incendio, se presentó allí la policía y los bomberos y encontraron el cadáver de un hombre absolutamente calcinado. ¿Se trata del hombre que buscamos? Sí, parece ser que sí. Porque dentro de la Chabola encontraron unas joyas que formaban parte del botín del robo en el que participó el adiós. Vaya, al final se ha aclarado todo. Se están analizando más pruebas. Por ejemplo, la pistola que encontramos en la Chabola. Se está analizando para comprobar si es del mismo calibre con el que mataron a las víctimas. Pero el cadáver no ha sido identificado. ¿Se baraja alguna hipótesis como causa del incendio? Sí, parece ser que se trata de una venganza. El tercer hombre el que escapó del tiroteo en el páramo. Parece ser que se ha vengado del Pirri y ha querido recuperar algunas de las joyas. Quizás el adiós nos pueda aclarar más del asunto. Sería conveniente que lo identificara cuanto antes. Ya que va a ser imposible extraer las huellas dactilares. El cadáver está abrasado. Hemos hecho algunas fotos. Podrá identificarlo a través de ellas. Marieta, si hay yo fuera del cuartel. No se preocupe. Le he cubierto. Y perdone si antes ha entendido que yo estaba insinuando que... No, no, pasa nada, sargento. Y gracias. Pueden retirarse por si quiere ir a visitar a su hijo. No creo que le guste verme por allí. ¿Usted le ha podido ver? Sí, lo he visto esta mañana. Está mucho mejor. Ha empezado a recobrar la memoria. ¿Ya? Ah. ¿Y se acuerda por qué me vio como un cosaco? ¿Y embistió a ese pobre taxista? No, no. Del día del accidente aún no recuerdo nada. Ande, pida que traigan a Montilla inmediatamente. Sí. Pero antes tómese un café bien cargado. Le vendrá muy bien. Sargento. Le felicito. Ha hecho un buen trabajo. Siempre a sus órdenes, mi capitán.